Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, estamos en un debeste vs. quad Eh, si hermanos, y somos un porronaco de peña, como lo escucháis, ojo, 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 adiós No lo he matado, no me jodas eh, no, 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 no me jodas, ese tío lo he matado Yo creo que lo he matado, vamos, no me ha contado la kill eh Bueno, este, este, amigos, que pretende este suscriptor, que, no, 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 no Que pretende este pavo Madre que te parió Vale, realmente creo que no puedo hacer trampas, o sea, con un quad complicado subirse ahí arriba Si fuera una moto, si lo tiene más fácil subirse, pero con un quad lo tiene muy complicado subirse, así que vamos a pasar a hacer el tema Y vamos a ir a por las motillos que responden, madre mía, la kayaki, pero tío Loco, que hay vallas ahí, tío Hay un montón de vallas y cosas, tío, para que se cubran las motos, súper fácil, ¿no? Creo que para las motos es súper fácil este que coja el atropello, eh O sea O sea, hay un montón de Hasta luego Hay un montón de vallas y cosas, eh Pues han muerto casi todos, eh Uy, casi hago dos kills en una Maldito quad Vale, tranquilo, 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 hacemos aquí Vale, 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 es el momento, es el momento, ahora, es el momento, ahora, es el momento, ahora, es el momento, ahora La madre que te parió, loco, la madre que te parió Vale, chaval, este tío controla Este tío, ya te digo yo, que se le da bien el GTA V Ay, señor, señor A ver Vamos Vamos, vale Bueno Eh, 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 que estamos, que está súper adelantado, loco Que está súper adelantado, my friend Vale, 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 este, 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 este ¡No! Cagada, Lee, tío, o sea, le podrían haber matado perfectamente, se ha chocado la puerta ¡Qué cagada! ¿Qué cagada más? Vale, vale, se ha chocado aquí, se ha chocado aquí, se ha chocado aquí, se ha chocado aquí Es el momento, bien, bien, madre mía, cómo les hemos zumbado Pero es que no, no se han muerto los dos, se ha muerto uno solo, eh O sea, es que les cuesta morirse, tío Es brutal, cómo les cuesta Va, chavales, tranquilos Vamos Madre mía, qué curvita Faltan tres Eh, falta poquita gente Me mola, me mola esto El problema es que no veo Where is the primero, tío Está aquí dentro, eh Sí, 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 míralo, míralo, míralo ¡No! ¡Y le da por traer el desgraciado, pero no! No se lo cree ni él, loco Y la madre que os parió está ahí dentro, el tío metido, eh Vale, falta uno solo, que es ese que está ahí dentro ¡Ay! ¡Lo he tirado! Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, chavales Vale, falta uno, que está en la mierda Uy, si llegas a saltar, te reviento Vale, chavales, falta este hombre Este no salta, tío Este está más muerto Madre mía What the fuck, man Vale, ya está, ya está Ha sido brutal, eh ¿Muerto? ¿No está? ¿Eh? Chavales, estoy ahora mismo Rayao Ah, vale, se acaba de morir, vale Tío, ¿qué cojones? Se le ha tragado el suelo Se la estaba en la moto abajo y él arriba, tío Y lo hemos visto caer, ¿sabes? O sea, sin sentido Bueno, ronda ganada Creo que podemos ganar Con los quad, ¿eh? O sea, el mapa es fácil realmente Además, con el quad tenemos la posibilidad de frenar y dar marcha atrás No lentamente como con una moto que saca los pies Y el tío se pone dando marcha No, no, con el quad podemos darle marcha tan rápido O sea, porque también tiene marcha atrás Como un coche Entonces, yo creo que podemos hacerlo bien Y ganar esta ronda y meter un pleno Creo que me veo capacitado Me veo realmente capacitado para la realización de un buen y maravilloso plenito Así que vamos a darle caña, chavales Y a ver qué tal se nos está Lo que vamos a hacer es darle del tirón los primeros Para intentar avanzar lo máximo posible Para que mis compañeros también avancen Y ya se pongan nerviosos los señores de los coches Y ya por una vez que avancemos Ya vamos viendo cómo vamos Administrando el tiempo Sí, yo y esas cosas Vamos ahí, Paquito Mira, Paquito, qué gracioso Que lleva los pantalones más que yo Me parece que se ha cagado en el pantalón Y lleva a lo mejor me voy a ir colgando Vaya, me ponen delante la moto verde lima ¿Cómo sabes, gente? Ah, que me gusta a mí Que me encanta ¡Vámonos! Venga, venga, rapito, 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 rapito Bro, 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 bro Dale, bro, dale, bro, dale, bro Dale, brother ¡Dale, brother! Tenemos que aprovechar un poquito En la mierda, en la mierda, en la mierda Vale, ya está, ya está, ya está Perfecto, amigo Pitándole todos ahí al coche Que voy Que era broma, bro ¿Cómo voy a ir, hombre? Que voy Que era bromita, que era bromita Que voy Que no Que voy, tío Es que hay 20.000 coches, ¿eh? Ostras Sí que es verdad que Sí que es verdad que pensaba que estaba más lejos Buenísima Seguimos, seguimos, ¿eh? Seguimos, chavales No quiero saltar muy rápido Madre mía Vale, viene peña por abajo Vale, vale, lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo muy bien, chavales Me siento orgulloso, me siento orgulloso Me siento orgulloso Madre mía Madre mía Entrar por ahí es súper difícil ¿Qué hay? O sea, es que no veo Vale, son paredes, ok Madre mía Madre mía Perfecto Perfecto Vale, vale, tranquilo Ahora, ahora ¡Perfecto! Madre mía Me he concentrado muchísimo No estaba ni hablando Estaba súper concentrado, tío Vale, chavales GG, tío Qué buena Qué buena Qué buena Voy a pillar Voy a pillar armas Por si acaso me caigo Espérate, aquí no hay misiles No ¡Fuera de aquí! Los trampucherillos estos Vale, chavales Lo hemos pasado O sea, GG, tío Vamos a empezar a reventar coches Como debe ser Además, mis compañeros también se lo están pasando Así que guay Este por aquí Este por aquí GG, chavales Qué buena Es que sabía que me lo iba a pasar O sea, estaba súper concentrado Pero Y es que sabía Que iba a reventarlo De verdad, eh O sea, lo tenía súper claro, tío Vamos A ver si consigo matar a este hombre Ahí Vale, falta uno ¿Dónde está? ¿Qué falta, paulio? Falta uno, ¿no? Sí, falta Falta este, tío Amigo, sabes que vas a durar un cuarto de hora, ¿no? Venga, todo loco Vale, chavales Victoria, ahí está GG Sabía que lo íbamos a conseguir, tío Qué bien lo hemos hecho, tío Estamos súper callados Súper concentrados Porque quería conseguirlo Y finalmente lo hemos hecho, chavales Soy siendo orgulloso Vamos Bueno Ahora Hay que ponerle la guindita al pastel, amigos ¿Cómo se le pone la guindita al pastel? Pues ganando la última ronda De manera bastante guay Así que eso Vamos a intentar ganarla, chavales Y esas cosillas Aprovecho este momento de transición de ronda Para recordar que podéis utilizar mi código DanyRedFornite en la tienda Lo metéis en la tienda de Fornites y WhiteFornite Y me estáis ayudando muchísimo Así que Gracias En fin Sí, abanotes Vamos a darle galleta ¿Qué decís? ¿Qué hago el pleno? ¿Qué no? ¿Poner ahora mismo? Bueno, es que podéis verlo en la duración del vídeo Realmente ¿Veis el vídeo dura más? Y si dura más Significa que 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 me lo han puesto más difícil Si dura poco Pues es que gana En fin Pero Poned si creéis que voy a A hacer un pleno o no A ver si acertó Yo creo que sí Yo confío, eh 100% Y la verdad que confío Estoy motivado Creo que puedo hacerlo bastante bien Así que Confío Vamos para allá Vamos que nos vamos Mi debe este bonito Casualidad que me toque el amarillo Saluditos Vale Venga, va Amigo Uff Sí, va súper motivado, eh Sí, sí No, no Es que el pavo Ah, y la pasa por en medio De las dos paredes Fatal, fatal Fatality No hemos matado aún a nadie O sea, fatal, lamentable Realmente lamentable Realmente lamentable, chavales Realmente lamentable, eh Este comienza de actividad Que en verdad El mapa está hecho Para que los cuales ganen, eh O sea Uy, bro Luego, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal A ver, delante Concio que se lo carguen mis compis Eh, pero Madre mía Como que no Chavales, estás solo, tío Se lo ha pasado ya Si es que se lo ha pasado ya Ah, no, no Lo han tirado, lo han tirado Lo han tirado Vale, vale, vale Pensaba que se lo había pasado Ya me estaba rayando Vale, chavales Vamos todos para allá, por favor Al principio de la partida Venga, venga Que yo creo que podemos Que podemos hacerlo, chavales Va Va, va Ojo este Ojo este Ojo este Ah, qué dice Que le pasa por arriba Venga ya, tío Venga ya, loco Venga, tío El Don Suertudo, tío Ya está, nos van a ganar Ya está, ha llegado Don Suertudo Chavales, ha llegado Don Suertudo Y va a ser imposible matarle Tío, venga ya Que he adivinado perfectamente Por dónde iba a salir Y he pasado por arriba Hay algo más falso en la vida, tío De verdad, yo estoy flipando, eh Yo estoy flipando 100% Vamos Nada, nos van a ganar Soy un porrón de moto Que están midiendo por ahí a saco, tío Hay un porrón de moto O sea, no estamos matando casi a nadie, eh Creo que ibas a salir, amigo Creo que ibas a salir Eh, 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 eh Vale, va a tu casa Lo veo complicadísimo, tío Es que lo veo muy complicado No sé por qué Hay un tío ya en las armas No, no, no Hay tres ahí en medio Espero que mis compañeros aguanten Por favor, aguantad, compañero Aguantad que llego Vale, ya queda este tío aquí Vamos a pasar de hielo O sea, ahora mismo Estoy 100% centrado En la peña que está aquí arriba todavía Va, 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 va Que vienen Que vienen Hay un tío, hay un tío, hay un tío Ahí, eh La pared hecha Es por el otro lado, vale Voy a ponerme entonces en el otro lado Falta él, eh Falta él solo Falta él solo Creo No, no No, no Hay dos ahí, hay dos ahí Vale, vale Vale, creo que se la puedo liar, eh Vale, ha metido buena, buena, buena Buena esa metida de coche, bro Pero tienes que bajarte ahí Porque estás haciendo trampa Ha tirado uno de la moto Así que al menos la ha quitado un poco de vida Vale, la ha matado Ah, tío, me la he hecho un poquito Buah, qué buena Qué buena, tío Qué buena Pues ya salía, eh, Victoria Sí, sí Falta uno por aquí abajo Vamos a ir a por él ahora mismo Madre mía Que le vamos a meter Madre mía Que le vamos a meter 20.000 coches detrás de una moto de quad Le vamos a meter a de atún Mira, 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 mira Mira esto, mira esto Madre mía Que nos la está liando completamente Brutal Yo me voy a venir por los lados, tío Mira, mira, mira Mira todos los coches Mira todos los coches detrás suyo Uy, que me la he liado sin querer Tío, tiradlo ya, por Dios Tiradlo ya, por Dios What the fuck Mira, 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 mira Tú te puedes creer Tú te puedes creer El pavo riéndote en la cara de 20.000 personas 20.000 coches detrás de él, eh Ni uno consigue matarlo Va a frenar, va a frenar Lo sabía ¡Ja, ja, ja! ¡Bringao! Te he tirado yo ¡Ja, ja, ja! ¡Para tu casita! Pues nada, chavales Espero que se ha encantado el corral Pero ya está muy guay Ha sido buena paliza Como debe ser Así que nada Dejad muchos likes Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales, os quiero Un besito Y adiós, adiós Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!